Hola, buenos días. Soy Marga. ¿Estás Chusa o no? ¿Los conoces? Entonces, yo voy a presentar una de las experiencias en las que participamos, las tres, porque estuvimos ahí las tres. Carmen de Nexo y Chusa de Ayudante. Y las profesoras invitadas, pues eso, de… bueno, pues compartiendo la experiencia. Entonces, se trata de una… bueno, no, eran dos ponencias que nos presentaron las profesoras de Universidad… A ver si digo bien… Universidad de Lituania de las Ciencias de la Salud, que está en Caunas. Y ellas llevan… entonces, una de ellas es coordinadora o directora del departamento de Educación y Lenguas. Pero ese departamento se encarga de tareas de orientación y ayudan, sobre todo, al profesorado a realizar o dar consejos en cuanto a las tareas relacionadas con metodología, con cuestiones pedagógicas, cuestiones relacionadas con proceso de enseñanza-aprendizaje. Que no son de materias concretamente, porque claro, Universidad de la Salud no tiene mucho que ver, pues nosotros educación, ¿no? Pero eso, que como ellas se encargan de educación y de las tareas relacionadas con metodologías de enseñanza-aprendizaje, pues entonces, sí que teníamos afinidad para poder compartir esa experiencia y sí que, digamos, para mostrar esa adecuación, ¿no? De por qué casan esas experiencias. Los alumnos, es decir, la materia en la que vinieron. Era una de las clases de medición avanzada, medición-evaluación, que estoy impartiendo en el máster de psicopedagogía y era una de las, bueno, por la mitad, más o menos por la mitad del calendario de la asignatura. Son pocas horas, entonces, como que también cuesta mucho, ¿no? Digo, tengo mucha materia que dar, pero es una experiencia muy interesante y yo creo que sí que les gustaría. Entonces, al final sí que fue bien. Ellas hablaban inglés, pero tenían ese complejo, pues siempre salimos fuera, ¿no? Y decían, ¿qué complejo tenemos de hablar del inglés cuando, pues yo qué sé, se entiende perfectamente? Porque hablaban también pausadamente y sí que se comprendió, pero hubo dificultades, que luego vemos comentarios y valoraciones. Pero, pues, debido a que son personas ya mayores y también aprendieron ruso en su colegio, escuela, lo que sea, pues yo pude ayudar también a traducir al castellano directamente del ruso en las cuestiones que tenían problemas con inglés también. Pero, bueno, tampoco hubo ningún problema. Entonces, llevamos una traducción consecutiva y las diapositivas estaban en inglés. El alumnado, como ya he descrito, son del máster de psicopedagogía. De primera titulación, la mayoría son de magisterio, sobre todo de primaria. Y otros son de pedagogía, eran de pedagogía, 20%. Tienen esa proyección nacional, es decir, la mayoría de ellos optan por sacar esa titulación porque se quieren presentar a las oposiciones y tienen como mayor oportunidad, ¿no? De las bolsas de empleo, etcétera, para poder trabajar. Entonces, como que tienen proyección nacional, aunque necesitan el inglés también por eso de las oposiciones, porque como es un requisito ahora. Entonces, por ahí también pensábamos que sería adecuado acercarnos a ofrecer esa experiencia. Y el perfil de las profesoras invitadas son orientadores en la universidad, trabajan tanto con alumnos como profesores. Entonces, el perfil de tareas que realizan, problemáticas que abordan y oportunidades que podrían ofrecer, creo que sería adecuado para los alumnos. Entonces, en general, la percepción por parte del alumnado ha sido positiva, pero señalan alguna dificultad para seguir la charla, seguir de manera seguida. Y percepción de la sesión por parte nuestra, del profesorado, yo creo que es una oportunidad para el desarrollo profesional y ver cuáles son las oportunidades del exterior que podrían tener, otras oportunidades de empleo, por si eso siempre puede fallarlo en la bolsa de trabajo. No sé si tienes alguna aportación sobre los comentarios del profesorado. No, no, fue interesante. A ver, era un reto en ese momento hacerles llegar la importancia del contenido de la sesión, más allá de que hubiese dos rusas o dos lituanas, hablando medio en inglés, medio en ruso, sobre la experiencia que estaban haciendo allá. Y sí que fue empeño de las tres de traducir, esto sí os compete. Ellas trabajaban en un departamento, ellas trabajaban en lo que sería el Servicio de Formación Permanente, de allá. En el Servicio de Formación Permanente están trabajando un montón de pedagogas que se han titulado en esta casa. Entonces el mensaje era un poco eso. Esta también es una salida profesional para vosotras, tanto en la pública como en la privada, porque hay contexto en lo que esto sí que se puede hacer, yendo más allá del contexto de secundaria, que es el que ellas permanentemente tienen en la cabeza. Entonces, lo que hicimos sobre todo, las aportaciones que teníamos sobre todo Carmen y yo, y que Marga estaba muy centrada en el contenido, era el intentar llevárnoslo, cambiar un poco sus caras de póker, desde el sentido de esto sí os compete, más allá de la experiencia que lo es, de escuchar a dos personas que vienen de otra universidad, de un contexto radicalmente distinto, y que os hablan en otro idioma, y os habéis dado cuenta de que si les entendéis un poquito, que eso era como el gran desafío. Eso fue lo que intentamos. Entonces, concretando, la que es coordinadora del Departamento de Competencias Educacionales, nos presentó un proyecto que lleva entre las manos, que es los TIC, las tecnologías aplicadas a la docencia, y las tecnologías de docencia a distancia, es decir, los entornos virtuales de educación, etc. Entonces, cómo se puede utilizar, su actualidad en cuanto a los procesos educativos, de organización de la educación. Y la segunda profesora nos presentó un proyecto bastante más atractivo, les pareció más interesante a los alumnos, sobre todo. Era un proyecto que se llamaba La Universidad de Mis Sueños. Los alumnos de intercambio y los alumnos autóctonos han sido preguntados sobre cuál es la universidad que les gustaría tener, y a partir de esas proyecciones, los sueños o ideas que tenían los alumnos, han hecho una comparación entre colectivo autóctono y colectivo de alumnos de intercambio. Y ha sido bastante interesante. Luego vemos algunos ejemplos de esas mapas mentales que habían dibujado los alumnos. Entonces, en general, aquí no se ve mucho, pero bueno, se ve el puntito de valoración. Les he pasado después el cuestionario de valoración, que es lo que les ha parecido la sesión a los alumnos. Entonces, he puesto cuatro escalitas. Les pregunté cuáles piensan ellos que si realmente valoran esa relevancia para su desarrollo profesional. Entonces, lo valoran entre tres y cuatro, de la escala de uno al cinco, o sea, bien, ¿no? Tirando a bastante alto, ¿no? Después, la utilidad de esa información que percibieron, cuál sería la utilidad para su carrera profesional, también lo valoraron entre los mismos términos, medianamente bien, y satisfacción general también. Luego, al final, les pregunté sobre la dificultad que han experimentado por el motivo del idioma, por la lengua. Entonces, valoraron cómo difícil, entre dos y tres, cuando uno es muy difícil y cuatro es fácil. Entonces, eso. La mayoría de ellos marcaron dos, difícil. Entonces, eso. Y luego, también les pedí unos comentarios, si habían echado en falta algo de la sesión, si faltaba alguna información o si querían hacer alguna sugerencia para las próximas veces que les transmitiríamos. Entonces, pidieron hacer demostraciones más visuales, porque, claro, por eso de complejo de... Como que no hablas bien, pasaron leyendo la mayor parte de las diapositivas y, claro, eso también, pues eso, dificulta la percepción. También pidieron hacer demostraciones más visuales, por ejemplo, poner vídeos, dinamizar. Pero también valoraron de una manera positiva, porque sí que valoraron de forma positiva eso, de que la información anteriormente no la sabían y, entonces, aprendieron. También sobre las cuestiones concretas, como e-learning, lo que había contado la profesora, la que es coordinadora del departamento, lo percibieron muy bien, porque eso, lo valoran como muy actual, echaron en falta eso, que hablara un poco más sobre los MOOCs, pero, claro, no era el objetivo de la sesión hablar concretamente de eso, sino del trabajo que hacen, ¿no? También valoraron cuestiones de dificultad de lengua. Y, en general, realmente, en general son comentarios positivos. Y aquí vienen, pues, algunos ejemplos de esos mapas mentales que dibujaron los alumnos. Entonces, dibujan en el medio, pues, una nube, estudios ideales, o mi carrera ideal, o universidad ideal. Y plantean cuestiones descriptivas de cómo sería, con ejemplos. Así. Cuestiones de investigación que plantean las profesoras. Y aquí hay otro ejemplo. Y, bueno, pues, eso es todo. Gracias. Mientras abren la siguiente presentación, ¿tenéis alguna pregunta, comentario, reflexión? ¿Les alumnos se llanzan a preguntar en inglés, o...? Sí, la verdad es que sí. Sí, me sorprendió gratamente que, de hecho, bueno, había ganas de participar y hablar en inglés. Algo muy positivo, ya que estuve allí presente, a resaltar, sobre todo, es, pues, ver cómo personas que provienen de, pues, de otro país, en el cual su idioma nativo no es el inglés, sino que es el lituano, vieron cómo su nivel, a pesar de la dificultad que tenía, pudieron comunicarse con el alumnado, pudieron presentar sus ideas y, además, pues, pudieron plasmar una forma muy gráfica el objetivo principal que ellas, con el que ellas habían hecho su presentación, ¿no? Que era realmente realizar, en ese caso, ese mapa gráfico de su universidad ideal, entre otros de los aspectos. Pero lo importante no era tanto el nivel de inglés, sino que se dieron cuenta de que, a pesar de que tu inglés no es perfecto, no es el mejor, el mensaje, ¿no? El mensaje, en ese sentido, era fundamental. Y, sobre todo, también, pues, bueno, no sé si lo has mencionado, quizás sí, porque he tenido que salir. Gracias a Margarita, que también habla ruso, ¿lo has comentado? Sí, sí. Ah, bueno, pues... Bueno, no, gracias, sino... Bueno, bueno. Gracias. Bueno, pero... Una presidencia afortunada. Sí. Pero un aspecto de cultura muy interesante fue, claro, yo con ellas no hablo en ruso, hablaba en inglés y lituano, no sé. La ignoramos y todo. Me ignoraron totalmente. Empezaron ellas a hablar en ruso y yo me sentí... Pero es muy curioso como su cara cambió cuando le dije, no, Margarita, Marga habla ruso. Entonces, hubo como una conexión. ¿Esto qué es? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues que la conexión es importante a nivel cultural y a nivel idiomática, pero al final lo importante fue la percepción del alumnado y lo que hicimos en clase. Y solo resaltar una cosa que a mí me llamó la atención, que ellas nos dijeron que en otras universidades, en Dinamarca está y en Estados Unidos también, y luego yo buscaba en otros lugares, hay una especie de armario para el alumnado. ¿No? ¿Eso lo has contado? No. Pues hay una especie de armario para el alumnado donde cuando ellos presentan un nivel de estrés muy elevado, pueden encerrarse en ese armario y chillar, gritar y desestresarse. Sí, sí, yo he pedido uno a mi director, pero me ha dicho que tenemos el despacho para eso. Pero bueno, es algo interesante, ¿no? El que en otras universidades y en otras culturas, pues, esa contención de emociones que no se pueda expresar. Y han tenido que crear un armario ficticio para que el alumnado se meta y pueda desestresarse.